ok familia miren yo estoy trabajando como desde las 4 am de la mañana me encuentro analizando el total 3 de las cripto monedas creando ese mapa de ruta en el cual yo considero que el total 3 va a alcanzar obviamente todos sabemos que la ganancia se encuentra invirtiendo en las monedas alternativas hay que ser bien juicioso y sabio en poder detectar y sobre todo identificar esas monedas alternativas que nos pueden brindar las mayores ganancias es bien difícil mi gente pero ahí es donde se encuentra la ganancia realmente esas ganancias pueden cambiar vidas por eso yo estoy tomando de mi tiempo para invertirlo en tratar de detectar esas monedas alternativas igual el potencial que tiene el mercado de las monedas alternativas es a otro nivel mi gente realmente cuando empleamos tiempo para poder entenderlo vemos el gran potencial estoy trabajando en ese vídeo que luego en varias horas lo voy a subir al canal para que usted pueda entender en las cosas que yo me fijo y posiblemente aprender algo que usted aprender algo que usted no conoce wow siempre me gusta comparar su pasado de los ciclos que han registrado esos repuntes esos retrocesos y tratar de aplicarlos para el futuro y de la manera que yo lo hago yo lo hago de una manera conservadora obviamente puede registrar unos repuntes mayores pero manteniéndonos en una visión y análisis conservador podemos ver de qué guau el potencial es magnífico aquí yo estoy bien entretenido mi gente esta es la mejor hora para mí en ser productivo mientras mi esposa y mi hija están durmiendo aquí yo estoy en el laboratorio de educación financiera trabajando para ellos y sobre todo para todos ustedes obviamente para los miembros del canal estoy sumamente agradecidos de cada uno de ustedes en serio ustedes son los que me motivan o son parte de la motivación diaria mía para continuar creando contenido educativo de inversión de paz financiera de tantas cosas que yo intento crear para impactar aunque sea la vida de uno de uno de ustedes con todos mis desperfectos con mis limitaciones aún así continúo tratando de ayudar a aquel que se deje ayudar mi gente les digo esto se está poniendo buenísimo les voy a mostrar aunque sea algo un pequeño una pequeña ilustración de donde se encuentra el total 3 hacia donde se puede dirigir miren esto un segundo esto es a lo que me refiero ahora mismo yo estoy trabajando en esto y el potencial es grande mi gente aquí es donde realmente se encuentra el dinero en el cual podemos generar y obviamente mi gente salir de la pobreza para entrar en esa libertad financiera que todos necesitamos no que queremos que necesitamos de esa manera es que hay que ver la libertad financiera que es una necesidad no es una opción ahí acaba de sonar mi alarma yo me levanté más temprano que mi propia alarma déjame apagarla bueno hasta aquí los dejo nos vemos en varias horas en el cual voy a estar hablando a más profundidad sobre lo que es el total 3 y estoy seguro de que usted va a aprender algo por medio de ese análisis que va a compartir con todos ustedes quiero mucho bendiciones éxitos y mucho chau